Leonardo García reaccionó tras ser insultado por su propio padre. El actor subió la guardia y respondió a las palabras de Andrés García, quien tacha a su hijo de querer hacerse publicidad con el delicado estado de salud del primer histrión para defender a su esposa y quien cuida del primer actor, Margarita Portillo, mientras que su primogénito alega que busca lo mejor para su padre, por lo que la polémica sigue en aumento. Continúa la tensión entre padre e hijo luego de que Andrés García insultó a Leonardo García tras las acusaciones que hiciera contra la familia de la esposa del primer actor. Las posesiones del legendario galán de 60 años han hecho que comiencen las rivalidades entre los probables herederos de su legado, una vez que deje el plano terrenal, pues se sabe que aún es un hombre acaudalado. Leonardo García asegura querer lo mejor para su padre luego de que se enteró que el hijo de Margarita Portillo vendió una de las propiedades millonarias de Andrés García para quedarse con el dinero, pues su padre sólo recibió un millón de pesos y una camioneta por un predio que valía mucho más de lo que le dieron por lo que ya reaccionó ante el insulto. Por su parte, Margarita Portillo, la esposa de Andrés García, asegura que su hijo Leonardo tenía planes para meterlo en un asilo, situación que no permitió y que hizo enojar al primer actor, quien insultó a su vástago al tacharlo de mediocre con el afán de defender a su actual pareja. Así reaccionó Leonardo García tras ser insultado por Andrés García. Leonardo García asegura que busca lo mejor para su padre y que Margarita Portillo le tiene prohibido que lo pueda visitar, por lo que no ha podido establecer comunicación con don Andrés García desde hace algún tiempo, aunque se han tergiversado las cosas y dio su propia versión. Simplemente digo que mi papá fue un hombre muy trabajador que tiene sus propiedades. De hecho, a mí me las ofreció hace muchos años y le dije, papá, te lo agradezco, pero quédatelo. Todavía soy joven y puedo trabajar. El día de mañana, si hace falta venderlo, quédatelo tú. Él luego dijo que lo desprecié, pero no es cierto. Creo que obré como un buen hijo. El hijo del actor no reaccionó de mala manera, pues es consciente de la delicada situación en la que se encuentra Andrés García debido a lo delicado de su estado de salud, por lo que espera poder recuperar el control del patrimonio de su padre para que pueda continuar con su tratamiento.